¿Qué cambió el equipo el miércoles? No sé quién fue quien me entrevistó, yo le dije que lo que se cambia es un poquito de mentalidad, nada más de otro tipo de motivación porque el trabajo que se ha venido haciendo es el mismo, se ven casi que jugaron los mismos jugadores, entonces por ahí lo que se cambia un poquito más que todo es un poquito la mente, nada más, descansamos la mente un par de días y ahora estamos al 100%. ¿El cambio técnico en cuanto pudo haber afectado? Bueno, es que Mauricio hizo el trabajo que se vio el día de hoy, el profe hoy llegó a retomar algunas cositas, a meternos confianza y gracias a él y a todo lo que se ha venido haciendo se demostró el día de hoy, como lo digo, eso es un poquito creérsela en uno mismo, en el equipo, en las condiciones de mi equipo y vamos a ser campeones. Ganamos, ganamos un gran partido, hicimos un buen partido y eso nos da confianza para lo que viene, que ahora es Santos. ¿Has potenciado el cambio de técnico? No, más que todo eso, yo creo que fue en tratar de lavarse un poco la cara, nosotros los jugadores, que somos los que jugamos, los que asumimos el reato y el compromiso, asumimos la responsabilidad de lo que pasó también en la liga, de esos cuatro goles, que sabemos de que no puede ser y venir hoy aquí y ganar, eso nos da confianza, ahora pensar en el segundo lugar, en el segundo puesto que todavía hay chances y le ganamos a Santos, en la ventaja deportiva y todo eso que tenemos en mente. Bueno, algunos jugadores sentían presionados, algunos de experiencia, realmente ya la presión casi que no nos afecta, a los jóvenes sí, obvio, como a Elías, como a ellos que son los que tienen que asumir el rol del equipo en la media cancha, de tocar el balón, tal vez sentían un poco presionados, hoy el profesor les dio la libertad de moverse por todo el campo de la cancha y lo hicieron, y lo hicieron bien, se vieron bien y gracias a Dios pudimos ganar este partido con la ayuda de todos. Sí, como le digo, la responsabilidad totalmente de nosotros también ya en la liga fue una cachetada y hoy fue como lavarse la cara contra un gran rival como Zapriza, un equipo de los grandes, entonces sabíamos que hubiera un partido de confianza, que si ganábamos pudiéramos retomar la confianza nuevamente para asumir lo que viene, que es lo más importante, que es decir, el campeonato. Creo que la verdad que mentalmente, porque si bien es cierto, tenemos siempre calidad, siempre trabajamos igual, quizás un poco menos tenso, porque estábamos muy tensos a la hora del profe anterior y hoy lo mostró.